¡Uno, dos, tres! ¡Puerta! ¡Uno, dos, tres! ¡Quítense el recorrer! ¡Vamos porque se ha quedado el acción! ¡Puerta! ¡Uno, dos, tres! ¡Quítense el recorrer! ¡Vamos porque se ha quedado el acción! ¡Vamos a ver metiendo el mano sobre el suga! ¡Ahí está cerrado! ¡Amestístalo! ¡Amestístalo rico! ¡Alá, alá! ¡No pierda el visto! ¡No pierda el detalle! ¡Ahí está, mijo! ¡Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Listo! ¡Tres, cuatro, cinco! ¡Se va! ¡Venga, rayaga ese señor! ¡Deja caer las piernas! ¡Apacíselo! 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 ¡Evaluado! ¡Evaluado! ¡Se queda el musaco! ¡τεguro! ¡Evaluado! ¡Se queda el mus автомático! ¡Se queda el musaco! ¡Se queda el mus CPA RENA ¡de cabronas como tú, cabrona! ¡Tengo las alegas llenas! ¡Cuando las quiera vender, cabrona, a peso doy la docena! ¡Cuando las quiera vender, cabrona, a peso doy la docena! Ay, 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 a peso doy la docena Ay, 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 a peso doy la docena Báilale, 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 güerita Mira cómo mueve ¡Ah, ah! ¡Se va el muchacho! ¡Quiste cochilo verde! ¡Ahí está entregado todo! ¡Des, cuatro, cinco! ¡Se queda, se va, se va, se queda, se va! ¡Se queda, se va, se va, se va, se va, se va! ¡A ver, man, que no hay más! ¡Madre María Santísima! ¡Quinta, se va, quinta, se va, quinta, se va! ¡Quinta, se va, quinta, se va!